...que nos estaban obstaculizando todo este tiempo, pero ya afortunadamente ha sido desvirtuado. Sin embargo, quedan pendientes los riesgos de obstaculización. Este riesgo el juez ha establecido de que entre tanto él continúe siendo dirigente, no se van a desvirtuar. Es decir, que lo que habíamos hablado en la primera audiencia, de que si Franklin Gutiérrez continuaba siendo dirigente, él no iba a salir de la cárcel. Ese es el mensaje que hoy día hemos tenido. Así es que se tiene que considerar qué se puede hacer en el futuro. Pero bueno, se ha logrado el permiso que le han otorgado tres días para que pueda estar hasta el día domingo con su hijito y compartiendo con su familia este momento de dolor. Y pedimos a todos los pobladores de los Noriungas que puedan acompañarlo con absoluta calma, de su diungas que puedan acompañarlo, que él pueda estar tranquilo, que no exista ningún movimiento, que pueda generar un perjuicio. Para Franklin yo les rogaría que lo acompañen por favor en este momento de dolor con la mayor calma. Su diungas, Inquisibi y Noriungas que puedan acompañarlo el día de mañana en el entierro de su hijito. Pero que se haga con la mayor calma, él sí va a ir acompañado con resguardo policial. Estamos llevando en este momento, acá ya tengo mis manos, el permiso para que él ya en una hora pueda partir hasta el asunto y se encuentre esta noche ya en su domicilio. Ya en Antatasma, el día va a estar allá y puedan acompañarlo. Pero les pido que sea con absoluta calma para que no perjudiquemos su situación legal. Por favor, compañeros, muchas gracias.